Promocionado por Yacera Bueno señor, aquí en casa de Roddy Lawton, ahí, nos acercamos, nos juzgamos temprano pero venimos ahora al mediodía a compartir con él ahí, tú sabes, aquí se puede venir a compartir Eso me hubiese dogado 50 minutos más y lo hubiese hecho por la... Esto es lo que hay Yo siempre le hago, lo que este lo eché hace rato ya, siempre se... El problema es que él ni le sabe a esta talla del barbecue y eso, yo sé que él le conoce a esto Ese limoncito es el que le da el toquecito, eh Voy a tener que censurar el video Para que aprendan ahí lo que no es eso, mira Limoncito es lo que hay Vamos señores, los 21 contra el TNT y el imperio japonés